Y el gran campeón es el animal de Cataro 791, Pirapó. Fuertes los aplausos, señoras y señores. De Guerrera. Miguel Reinau, presidente de la Asociación Brangus Paraguaya. ¿Cómo le va? Bienvenido a Canal Rural de Argentina. Bueno, buenas tardes para ustedes. Realmente gracias por acompañarnos. Así que contentos. Estamos finalizando nuestro evento de bozada. Así que sumamente contentos con la gente que vino y con la calidad de producto que estuvieron en pista hoy. Gran cantidad de animales, ¿verdad? Realmente muchísima cantidad. Tuvimos 127 terneros, tanto en macho como en hembras. Y en animales adultos tuvimos 92 lotes. Sí, estuvimos también en la Jura Campo y fue bastante importante. Así mismo en campo tuvimos 44 lotes, tanto en macho como en hembras, con muy buenos promedios de venta. Así que contentísimos de haber cumplido una vez más con esta hermosa expo de Mariano Roca Alonso. Resaltó la calidad, la cantidad y bueno, y el avance de la genética año a año, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eso fue resaltado por el jurado de calificación, el doctor Pedro Borga Estelo. Así que nos sumamos a sus dichos y muy contentos con los productores que año a año se esfuerzan para traer lo mejor de sus cabañas. ¿Cuántos años tiene la asociación acá en Paraguay? Estamos cumpliendo 40 años. El 17 de noviembre cumplimos, así que vamos a tener un gran festejo. Y yo siempre digo 40 años de trabajo, de mucha gente, de muchas comisiones, de muchos presidentes. Así que acá estamos cosechando los frutos. ¿40 años junto con la exposición, entonces? Así mismo, así mismo. Así que contentísimo, como te dije. ¿Mucha cantidad de socios que componen esta asociación? Sí, en total estamos 485 socios al día, así que muy contentos. La gente siempre se sigue sumando. Siempre decimos que utilicen la Brangus como herramienta de trabajo y que saquen sus conclusiones. Así que contentísimo por los resultados obtenidos durante todo este tiempo. Y han venido productores o criadores de todas las regiones del Paraguay. Sí, de todas las regiones del Paraguay. Como siempre decimos, el Brangus tiene su territorio en el Paraguay, así que Paraguay es territorio Brangus. Y como vos decís, vinieron animales de todas las regiones. Bueno, felicitaciones para usted, para todo el equipo, para toda la comisión directiva y, por supuesto, para los criadores. Por supuesto, y a usted una vez más. Gracias por acompañarnos. Mauricio Groppo, bienvenido a Corrientes Coenbotá, Canal Rural, pero ahora en el Paraguay. ¿Cómo está? Bien, acá compartiendo con todos los hermanos paraguayos, criadores de Brangus, su fiesta anual en esta Roque Alonso que es tan tradicional. Y bueno, mirando un poco de Brangus como... ¿Muchos hombres Brangus argentinos hay visto acá en este predio? Sí, sin duda, sin duda. Como cada año, ¿no? Con esta exposición, como te decía recién, muy importante, muy convocante y, bueno, acompañamos desde Argentina con muchos criadores haciendo acto de presencia acá en Roque Alonso. ¿Te quedás hasta el remate? ¿Qué te pareció la jura? Bueno, un argentino jurando acá en Paraguay también. Sí, la verdad que lo conozco bastante a Pedro y no me sorprendió mucho porque sé de su capacidad y conozco bien sus criterios. Así que creo que fue muy coherente y consecuente con lo que él hace y siempre pregona, así que lo pudimos ver hoy en la pista. O sea, fue un lindo trabajo de Pedro. ¿Y de acá para Palermo? Así es. Previa escala en Colombia, que también hay una exposición como de este tipo. Ahora, mañana me voy yendo para Colombia y voy volviendo el jueves que viene para Buenos Aires y ahí ya nos quedamos en Palermo. Sin duda, con toda la expectativa que nuestra exposición de Palermo siempre pone, ¿no? Porque es una, sin duda, un punto de concentración de mucha gente, no solo los ganaderos, los criadores de Argentina, sino también que nos visitan desde muchos países. Viene gente de todo el mundo a ver esa muestra, así que la verdad que, como siempre, con todas esas expectativas. Sí, inclusive cuando nosotros estábamos llegando acá, estaban saliendo para Palermo ya la gente que va de Paraguay. Exactamente, exactamente así va a ser. Gracias por estar y fundamentalmente por compartir como Comisión de Argentina también con los criadores acá de Paraguay. Bueno, es un poco para lo que estamos, ¿no? O sea, cuando nos toca estar en estos cargos directivos, tenemos que acompañar a los vecinos. Y bueno, también agradecerles a ustedes por difundir este trabajo que en este caso hacen los paraguayos y que están haciendo la raza de Arango, que somos todos. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Pedro Borgatello, hijo, flamante jurado acá en Paraguay, en esta feria que cumple 40 años y con la raza Brangus. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sentiste en estos dos días y medio? Bueno, muy bien, la verdad que a gusto en la pista, muy halagado por la invitación y bueno, por suerte uno siempre viene con ansiedad antes de la jura para ver con qué se va a encontrar y por suerte categoría tras categoría fuimos encontrando y pudiendo marcar el biotipo de animal que nos gusta. ¿Encontraste mucho colorado? ¿Te gustó mucho el colorado de acá? Vimos, vimos mucho colorado, mucho y bueno. Sí, sí, de hecho en los terneros, si no me equivoco, en las terneras me parece que las tres campeonas fueron coloradas y en los machos tuvimos dos, dos campeones colorados y el tercer mejor un negro. Y después en adultos, bueno, estaba un poco más repartida la cosa entre negros y colorados, llegando al podio más alto todos negros. Pero, escuché muchas veces de los genetistas que es muy difícil lograr el colorado o más difícil que el negro, ¿es así? Sí, ya hoy no tanto. Fue la verdad, había, en Brangus siempre tuvimos mucho menos colorado que negro, había menos opciones de padres y costaba. Y además mucha gente que quería crecer en colorado lo hacía bajando la vara, o sea, dejando más cantidad de hembras de un nivel que quizá negras no dejaría. Pero ya hace un par de años que el colorado y el negro son de niveles muy similares, depende un poco de algunos individuos y algún año. Pero hoy creo que ya no es tan difícil y pueden competir de igual a igual colorados con negros. Bueno, importantes cabañas, destacadas, muy buenos animales, también destacados. Y bueno, ¿y qué cantidad de animales también valga la redundancia? Sí, sí, mucho, mucho. Dos días y medio de trabajo, de jura. Cabañas, la verdad que no sé cuántas había porque no conozco tanto las cabañas ni las marcas de aquí, pero muchos animales y de buen nivel y bueno, y todo el trabajo y esmero que hay de todos los criadores que vienen a presentar aquí. ¿Quién te acompañó en la jura? Hoy me acompañó un amigo, Guillermo Sisul, de muchos años de aquí de Paraguay. Y bueno, pilar fundamental a la hora de estar aquí en la pista. ¿Primera vez jurando acá en Paraguay? No, no sé hace cuánto, pero debe hacer cerca de 10 años, juré una nacional de otoño aquí. Felicitaciones y buen regreso y la verdad que muy destacados los animales que ha sacado. Bueno, bueno, gracias. Bien amigos, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana con mucho más corrientes como en Paraguay. Hasta la próxima semana y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!